El camino en la tranquilidad, aquí estoy, encerrado en los barrotes virtuales de Facebook. Ellos no me dejan hablar, ni dar likes, ni comentar, ni tortear, ni la concha de su madre. Fiquitín, un movimiento terrorista del humor. Yo, billote, no pararé hasta que un enano se le caigan los dientes de la risa. Ellos no han visto todo lo que he visto yo. Un enano caminando al lado de una persona. Ellos no lo han visto. Fiquitín, llegamos al movimiento en donde hay pibones y coca. Enanos, travestis y putos.